hola amigos de publicidad en redes sociales es un placer para mí frank medina estar con todos ustedes dándoles a conocer lo último en las redes sociales pero ahora vamos a estar hablando acerca de este mini curso de redes sociales y las redes sociales no tienen que ser tan complicadas las redes sociales es acerca de la 2.0 la red 2.0 la cual nos ha traído la oportunidad de tener comunicación de dos vías y esa comunicación dos vías como hemos estado aprendiendo es la que ha hecho nombres muy pequeños en nombres muy grandes así que hoy vamos a estar viendo esas estrategias que nos van a ayudar a que nuestra compañía suba de 0 a 100 en muy muy poco tiempo de hecho las redes sociales es como una bocina un altavoz grande que nos permite llegar a más personas a más lugares y que la gente vea nuestros talentos vea lo bueno de nuestros productos y de nuestros servicios para muchos es de mucha ciencia y algunos han dicho no es que las redes sociales debe ser un experto pero es que la realidad es que todavía no hay expertos en redes sociales hay personas que conocen las redes sociales hay personas que como yo y otros nos encanta estar al día con todo lo que pasa pero en realidad expertos pues muy pocos verdad es quizás gente que como mark zuckerberg o personas que han hecho una empresa muy pequeña una muy grande y aún así verdad han explotado el poder social de estar con las personas y entonces darles a conocer algo bueno para darles un ejemplo de que las redes sociales no tienen que ser tan complicadas vamos a ver el ejemplo de este joven este joven que se pide a jiu chris hughes este verdad como dice ahí el niño que hizo obama presidente este jovencito verdad estaba con mark zuckerberg ahí en facebook y en el 2007 verdad barack obama pidió su ayuda y entonces este fue uno de los jóvenes que lo llevó a ser presidente así que como vemos las redes sociales no tienen que ser complicadas muchas veces los jóvenes que están en la preparatoria o quizás que están en la universidad o quizás jóvenes verdad que tienen mucho poder de acceso son los que de veras han sido buenos sociólogos y han atraído miles de personas no sólo miles sino millones y podemos hablar del caso de muchos jóvenes que están haciendo vídeos para estudiantes de colegio en eeuu que tienen millones de seguidores y millones de vistas y es el caso verdad en español de este canal de youtube que se llama will ever tomorrow y aunque es solamente chistes es capaz de atraer millones de vistas y todavía muchos anunciantes no han visto ese poder así que vamos a estar hablando acerca de lo que no es tan complicado y que todos podemos hacer ya y empezar a levantar nuestros negocios desde cero así que vemos verdad que las redes sociales no son tan complicadas sino más bien hasta un joven nos puede ayudar en nuestra empresa si usted tiene hijos adolescentes y que saben lo que es el facebook les vamos a enseñar una estrategia muy muy simple para que ya empiecen a tener buenos resultados así que vamos a estarles enseñando esto en lo que es este mini curso de redes sociales antes de pasar a lo siguiente vamos a hablar de algo que nos faltó aquí verdad así que le vamos a añadir a esto verdad una nueva línea se ponérsela acá abajo y ésta van a ser los analíticos ahora o análisis análisis vamos a poner aquí estadísticas estadísticas ahí está verdad es algo bien importante que una campaña de redes sociales no nos puede faltar esto así que los análisis y las estadísticas son cosas verdad bien bien importantes para nuestra empresa ya que vamos a ver el fluido sanguíneo verdad así como un doctor hace pruebas y ve como el corazón se está bombeando suficiente sangre también los análisis y la estadística nos van a enseñanza estadística nos van a decir cómo está nuestra campaña pero vamos a lo fácil a lo sencillo y vamos a hablar de youtube para empezar youtube verdad es un lugar donde pues sabemos que se vendió muy muy caro mucho dinero se le pagó estos dos jóvenes para poder tener google verdad acceso a youtube él sabía verdad que el futuro de las búsquedas sería vídeos ya nadie quiere estar leyendo ya nadie quiere ir a los blogs verdad o muy poquitos verdad casi es como que les diré pues son 30 25 por ciento que todavía le gusta leer la mayoría de la gente quiere que se lo expliquen con vídeos así que youtube ha sido el lugar donde la mayoría de las personas llegan a ver vídeos y ya lo están usando como un buscador si si alguien quiere saber cómo ensartar una por decir una máquina de coser entonces va a youtube y hay alguien verdad que le está enseñando eso pero youtube está haciendo que la optimización en motores de búsqueda sea mucho más fácil ya que youtube está indexando los vídeos verán mucho más alto que lo que son quizás blogs o quizás otra cosa así que vamos a ver que el tipo de infomercial el infomercial es el que nos está dando una información pero al mismo tiempo nos está tratando de vender algo y el infomercial verdad nos ayuda a ver cómo se usa nuestro producto o servicio es decir si usted vende por decir máquinas de coser portátiles ahí les va a estar enseñando a la gente cómo se usan cómo es tan fácil llevarlas con uno como uno evita gastar mucho dinero quizás en una campaña grande o quizás siguiendo a la costurera y muchas cosas así así que ese es el infomercial y tony robbins verdad es el número uno en eeuu desde que inició los infomerciales de hecho no es un hecho probado pero él mismo ahora dice que él empezó empezó lo que es la historia de los infomerciales y de ahí verdad canales completos se dedican a dar información del producto a presentárnoslo a decir para qué sirve y ahora entonces la gente puede hacer su decisión de compra y estos informes ya les dejan millones de dólares el siguiente es cómo verdad así como ustedes llegaron a mi canal porque quieren saber más de redes sociales yo les he enseñado cómo instalar su página de youtube en lo que es facebook cómo instalar su verdad lo que es la aplicación para facebook lo que es twitter que se instala facebook y otros y mucha gente verá está enseñando cómo como esto como lo otro verdad muchas personas que tienen por decir negocios de pues de cualquier cosa verdad quizás venden comida quizás venden este lo que son especies están enseñando a la gente cómo poner esas especies y entonces están poniendo verdad también la marca ahí de lo que están usando entonces esa es la manera otros están vendiendo muchas cosas verdad desde productos para belleza proyectos de limpieza facial productos de spa productos de cocina este abogados verdad están ahí poniendo su cara y están diciendo miren en este caso si usted tuvo un problema de DUI aquí en Estados Unidos es un alguien que maneja bajo la influencia de tóxicos y entonces van y le dicen miren lo primero que tienen que hacer es esto si son detenidos les van a preguntar esto 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 dan cómo y así entonces la gente empieza a verlos como expertos en la materia empieza a confiar empieza a bajar la guardia y entonces viene lo que es la compra los vídeos número uno verdad en youtube son los cómicos este estaba viendo ahorita unas páginas que tienen más de 5 millones de seguidores imagínense 5 millones de seguidores o suscriptores que quieren ver verdad estos vídeos cómicos hay unos en Estados Unidos hay unos en México Argentina verdad muchos muchos personajes se han hecho muy famosos en el youtube por vídeos cómicos pero los vídeos cómicos los que más han tenido trascendencia son los que hay gente joven o se dedican estos a la gente joven esa es la manera que se hace y eso es como están jalando millones y millones de seguidores están haciendo cosas verdad locas cosas que pues nos tardaría mucho tiempo en decir pero usted puede ver el canal es chistoso si usted se da cuenta lo que están haciendo están usando gatos están usando muchachas están usando muchachos jóvenes y entonces de esta manera verdad están atrayendo más personas y los siguientes veros que también son están compitiendo con los cómicos son musicales vemos que lo que son artistas y cantantes pues están disputándose lo que son los rankings más altos de lo que es pues la música de lo que es la comicidad y ahorita verá cantantes verá como Adele están teniendo 25, 30, 70 en el caso de del waka waka de lo que es Shakira ella estuvo en el número pues ya pues de los más grandes verá que ya casi están llegando al mil millones de vistas del vídeo verdad la última vez que vivan como 600 millones 700 800 hasta que va a llegar al millón verdad de millones así que vemos que es muchos 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 seguidores que tienen nosotros es muy difícil verdad por decir la mayoría de la gente dice quiero un canal con mucha gente voy a agarrar un vídeo me lo pirateo lo subo y tengo muchos seguidores pero eso es de fake verdad eso es falso eso no funciona porque no tenemos los derechos de copia del disco de la música y lo que hace google es que nos pone ahí verdad un anuncio y le estamos dando más dinero y más fama a estas personas pero de eso se trata verdad el youtube que la gente nos copia el vídeo y que si es un buen vídeo la gente nos va a estar viendo a nosotros y no solamente a otros así que vamos a ver la importancia de eso los de entretenimiento verdad hay muchos tiene que ver relacionado verdad con los dos que es comicidad, música, entretenimiento también viene de chismes de artistas de fotografías de artistas cosas verdad que la gente se entretiene otra gente se entretiene con muchas cosas verdad entonces vamos a ver que eso vamos a ver entonces algunos ejemplos de lo que es youtube y vamos a agarrar lo que es Barack Obama y sus campañas vamos a ver aquí entonces a Barack Obama.com este es el nombre del canal que tenemos aquí y ese canal verdad nos está dando aquí pues muchos muchos como dicen clubs verdad o pistas de lo que se hace un buen canal de youtube y ya no es solamente es como un sitio verdad de la persona donde la gente ya lo está pues como se dice en inglés customizing o lo está adaptando verdad a lo que es pues su mensaje sus campañas muchos ya tienen lo que es branded o la marca verdad ya es parte de él verdad algunas cosas extras que se le están haciendo a los a las páginas de youtube hay que pagar verdad ya cuando la página es más complicada tiene más cosas tiene ya para ahora sí que action calls o llamadas a la acción entonces ya hay que pagar una página normal no se ve como esta pero aquí estamos viendo a Barack Obama y no es que yo esté impresionado con la política más bien lo que me impresiona es la manera verdad como los políticos están usando las redes sociales así que completamente verdad este soy neutral en lo que es la política lo único que me interesa es ver cómo lo están haciendo verdad es como gente que critica McDonald's pero McDonald's es el número uno de lo que es comida rápida en todo el mundo y es por el marketing que tiene por las campañas por todo lo que está haciendo así que más bien que buscar el aspecto crítico de lo que está haciendo no la empresa que si es si está cuidando el ambiente que si no está cuidando el ambiente que si los empleados están felices o no vamos a ver exactamente qué es el marketing y su servidor Frank Medina ese es el aspecto que me he dedicado a estar viendo de las empresas desde hace 10 años así que es lo que vamos a estar hablando hoy así que páginas verdad que tienen muchos seguidores como esta y esto parece que es mucho pero estaba viendo unas páginas que tienen más de 5 millones de seguidores así que las páginas cómicas verdad todavía tienen más que las políticas los vídeos vistos verdad eso sí es sorprendente 253 millones casi 254 millones de vistas esto hace verdad que la gente pues venga a este canal y vamos a ver entonces lo que él está haciendo bien lo que está haciendo bien es por decir presentarse él todos sus vídeos están o sus fotografías está saludando a la gente está dando un impacto que es mental que en la mente él entra como una persona agradable una persona sincera como lo vemos aquí verdad y no es que pues estamos diciendo verdad estamos completamente viendo desde el análisis de marketing y es lo que usted debe hacer para su empresa buscar una cara feliz alguien que sea el que represente a su empresa todas las empresas grandes y pequeñas tienen alguien mcdonald's tiene a ronald mcdonald verdad él es el que presenta es el que está en muchos comerciales por decir lo que es subway subway es esta franquicia de sándwiches que se vende en todo el mundo y entonces tiene este hombre verdad que era muy gordo y entonces se enflacó y siempre está dando la historia de la empresa así que usted necesita tener la cara de su empresa que ya no es un logo si vemos aquí verdad en el caso de personajes músicos, artistas y todo lo que tenga que ver ya no es una un logo verdad antes se pensaba que el logo que hay que pensar que en el logo y que si la gente ve un logo piensa que es algo pero esto se está perdiendo ahora es la cara de la empresa quien es puede usted ser como dueño puede ser la esposa del dueño puede ser alguien de la empresa que en realidad crea verdad en la empresa y que viva y sea feliz con la empresa así que la red 2.0 no es para anunciar ni marcas verdad ni logotipos sino más bien es para poner en comunicación gente así que Barack Obama lo está haciendo ver aquí está haciendo lo que es la persuasión aquí se está dando la cara de que es bueno de que ama la gente ver hay mucha gente esto necesita solamente para votar así que vemos el lado emocional de las ventas el lado psicológico del marketing es lo que tiene que ver con lo que sentimos la gente actúa más por impulso por sentimiento que por pensar así que lo está haciendo perfectamente aquí todas sus fotografías verdad aquí está una de sus pues de la gente que lo apoya de sus seguidoras y la red 2.0 es acerca de hacer más famosos a la gente que nos está promocionando darle su lugar en lo que son nuestros medios sociales y estas personas nos van a seguir para siempre así que esta es la manera que se hace y aquí verdad después de estas fotografías después de estos videos ya nos da aquí este llamada a la acción esto dice estoy adentro verdad entonces aquí de aquí verdad vamos a ver de aquí nos manda lo que es de seguro su página verdad y ahí entonces se va lo que es el embudo de las ventas decíamos y aquí está todo lo que es ahí da verdad que es atención interés luego nos da deseo y ya aquí se va la acción dice are you in entonces nos está diciendo que si estamos adentro pone nuestro email entonces nuestro código postal y entonces estoy adentro y así vamos a ver entonces nuestro free map o free mind verdad es este software que ahí ya nos está diciendo verdad que aquí es lo que es el embudo la parte de arriba donde está entrando la gente pero ya el action plan o la llamada a la acción o el action call ya está aquí lo que tiene que ver con el auto responder decíamos verdad todos deben ir al embudo de ventas pero de ese embudo todos van a ir al auto responder ¿por qué? porque de ahí todas las personas van a recibir lo que es un correo a su casa verdad perdón a lo que tiene que ver con su email personal a su correo electrónico y es donde ya yo vamos verdad les dice empieza la persuasión empieza el email marketing que es una serie de videos de cartas de ventas de boletines informativos que le están diciendo lo que está haciendo la gente como otros se están emocionando y entonces todo se convierte en prueba social de hecho todo lo que son los medios sociales son para hablarnos de lo que es pues eso verdad la impresión social que está haciendo nuestro producto servicio o nuestra idea o nuestra campaña así que es lo que está haciendo el bien vamos a ver qué más está haciendo bien él bueno vemos que están los videos están feature videos verdad aquí los más populares los sugeridos y los más recientes así que él va poco a poco en su campaña y está con la gente y están mostrando sus mejores momentos de trabajo de lucha verdad y sigue con lo que es la persuasión sigue diciendo a la gente lo que va a hacer por el país y entonces muestra verdad lo que es la gente la mayoría de las personas no quieren mostrar lo que es la gente que apoya su marca pero si vamos a la página de Facebook de Coca-Cola de McDonald's ellos permiten que gente suba sus fotografías y entonces empiece a apoyar lo que es nuestra marca así que vemos verdad que él está haciendo esto completamente bien y está usando verdad lo que son estos social plugins donde lo que es de lo que es YouTube nos lleva a Twitter y aquí están verdad los tweets que está llevando y ahorita nos vamos a ir para allá así que todos los videos verdad son cortos si nos damos cuenta la mayoría de videos vamos a ver uno aquí y yo tengo un bloqueador de lo que es este quizás por eso lo está bloqueando vamos a quitarlo de esta página don't run this page es un bloqueador que tengo que me gusta para que no no se distraiga uno tanto cuando uno está trabajando vamos a ver entonces aquí vamos a revocarlo temporalmente y entonces vamos a ver aquí lo que él está haciendo por alguna razón y aquí está verdad el video verá y si nos damos cuenta verá los videos son cortos son 17 segundos así que los videos no tienen que ser muy muy largos ya que la gente se aburre si el video es largo y no lo están aprovechando bien entonces la gente se aburre entonces se cambia arriba verdad este no dice cuánto tiempo este a ver ahí está verdad 28 segundos y ya lo están mostrando con su campaña como la gente lo apoya verdad y eso hace el efecto de la prueba social que otros están apoyándolos que la gente está loca por él verdad y aquí está otro ejemplo ya está ahí la gente el apoyo que tiene verdad entonces esta es la prueba social que estamos usando nuestros clientes a nuestro producto y servicio para ver que es algo que otros están usando cuando esto pasa entonces la prueba social es más fuerte y aquí verdad lo que decíamos hay más socio plug-ins y esto nos ayudan a ir directo a Facebook así que de esta manera ya nos está llamando a la acción action action la mayoría de la gente que tiene empresas en Facebook no saben ni poner un link abajo verdad que es lo más importante no saben ni ponerlo pero en este curso vamos a estar enseñándoles luego cómo hacerlo así que es la manera verdad y siempre va a ver el botón grande de suscríbete suscríbete y es lo que están pidiendo verdad nuestra historia entonces ya es ya es como un sitio adentro de Facebook perdón adentro de YouTube que nos está diciendo verdad la historia de este personaje y otra vez verdad los socio plug-ins entonces vemos tan fuerte esa campaña verdad que un jovencito verdad a esta edad le pudo dar para que él pudiera ganar la campaña así que eso es lo que tiene que ver con YouTube vamos entonces otra vez a nuestro Free Mind software verdad y aquí en Facebook vamos a ver lo que son testimonios decíamos lo que son las promociones en este caso son los promotores gente que nos promueve las aplicaciones las fotos virales verdad en su página personal y en lo que es la fanpage entonces vamos a ver otra vez el ejemplo de este hombre que tiene uno de los mejores equipos verdad de social media o de redes sociales y entonces vamos a ver de qué manera se está haciendo verdad para que esta persona llegue a ser tan famoso así que entonces en el siguiente vídeo les vamos a estar enseñando lo que tiene que ver con Facebook así que no se lo pierdan así que no se lo pierdan